Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo un vídeo que sé que bastantes de vosotros esperabais desde hace un par de meses, ya que hace más o menos un par de meses os pedí que me mandárais vuestro mejor speedrun de abismo de aquel momento y la verdad, la respuesta fue mucho mayor de lo esperado, más de 30 personas me enviaron su abismo, su speedrun del abismo. Dije que iba a revisarlos todos y que los tres mejores tiempos. Bueno, dije cinco pero al final van a ser tres porque si no el vídeo se iba a extender la leche que los tres mejores tiempos. Los traería en un vídeo, así que hoy os los traigo, también me servía, por eso lo pedí, para ver la calidad de transmisión para poder en algún momento dado hacer torneos de speedruns de abismos con Vans y cosas de estas. La verdad que la calidad es muy superior a lo que me esperaba, un nivel de retransmisión muy bueno, la verdad, la mayoría están en HD, se ve perfecto y nada, después de dos meses, perdón por la tardanza, por fin, los tres mejores speedruns del abismo. Alucinante. Empezamos. Vale, pues ya estamos aquí. En primer lugar, le voy dando play, tenemos el abismo de Akira, tercer puesto, tres minutos, dieciséis segundos, tiempo total para completar las tres salas. Como vemos, llevan ajustado Yelan, Shaolin, Benek. Y bueno, ya veis cómo está bajando la maquinaria, ya en quince segundos la ha bajado prácticamente toda la vida. El problema es que, bueno, pues la máquina esta sabemos que se separa, se divide y tal, si no es que en menos de treinta segundos, en veinte, se la habría fumado. Ya digo, tres minutos dieciséis segundos para hacerse las tres salas, los dos lados, obviamente. Con lo cual, poquito más, poquito más de lo que te piden para hacer tres estrellas en un piso, es lo que ha necesitado para hacerse todo el abismo. En segundo lado, pues no podía ser de otra forma, Neubilet, Confurina, Naida y Zongli. Recuerdo, recuerdo que estos abismos, como podéis ver, no es el actual, estos abismos son, lo de Neubilet es absurdo, mira cómo baja, mira cómo baja, mira cómo baja, ala, tu casa. Menos de un minuto la primera sala. Estos abismos son de hace dos meses, dos meses y medio aproximadamente, con lo cual, pues ni había habido Redland de Neubilet, ni cosas de estas, ¿vale? Tienes que poneros la situación de ese momento. Y, bueno, como veis ahí, llegan pegando hostias como panes. Ya tiene una. Al final, bueno, les pedí que me pasaran, como estáis viendo, todo el abismo de corrido, para que no hicieran trampitas, ni cortecitos, ni cosas de estas. Y que al final me mostrarán los ocho personajes que han utilizado, ¿vale? Por si queréis verlos. Los muestran bastante rápido, para que no se alargara demasiado el vídeo. Se muestran bastante rápido. Si queréis mirar estadísticas, queréis mirar lo que sea, pues podéis pausar el vídeo y lo miráis tranquilamente, ¿vale? Para no hacer ya tres abismos. Sobre todo con el repaso de personajes de después, pues se va a hacer un vídeo un poco más larguito de lo habitual. Tampoco vamos a perder el tiempo mirando bien los personajes cuando se puede perfectamente parar, si os interesa algo, y mirarlo. Bueno, lo del amigo... Está esperando ahí, oh, qué timing, tío. O sea, estaba esperando ya con la cámara puesta de Naida a que saliera la segunda ronda. Lo del amigo Neubiret, como digo, es absurdo. Es absurdo. Ahí está, les hecha la foto. Ulti de Furina. Minuto 13. Y ahora con el chorrete este, nada, pues no, 118 el segundo lado. Madre de Dios. Vale, y la tercera sala, como veis, ningún corte, todo seguido. Ahí está. Eso no sé por qué lo ha hecho. Ahí supongo que se habrá liado. Ahí supongo que se habrá liado lo de abrir el libro. Se habrá rayado. Pero bueno, como veis, está bajando, que da miedo esa ulti. Ahí está. Como veis, está bajando a una velocidad de espanto. No sé por qué hace eso, sinceramente. Akira, si me puedes... Si ves el vídeo, que sé que tú lo vas a ver, me puedes explicar por qué lo has hecho, porque la primera sí que me ha parecido que se había equivocado. Pero la segunda yo creo que lo ha abierto a propósito. Porque no solo lo ha abierto, sino que se ha puesto a mirarlo. No sé si es una vacilada, en plan, mira, lo reviento mientras me leo un libro. No sé si ha sido una vacilada que ha sido. Bueno, y el segundo lado, pues, con Neubilet, pues, en fin. Ahí vienen los chorros. Ahí vienen los chorros. Primera ronda. Ventilada. Segunda ronda. Pues en un chorro, poco más de un chorro. Un chorro y medio. Y al piso. Y al piso. Como digo, 3 minutos 18, si no recuerdo mal, 3 minutos 16, perdón, 196 segundos, tiempo total. Y aquí, como veis, va enseñando los personajes, los artefactos, estadísticas. Entiendo que enseñarán, que también lo pedí, el tema de los dupes y tal. Ahí está. O sea, hay el ANC6 Timidilla. Y, bueno, básicamente, aquí esto, al final se demora más la muestra de personajes que el abismo en sí, realmente. Es que 3 minutos 16, ya digo, no recuerdo si han sido 3, 16, 3, 18, lo que haya dicho al principio del vídeo, es lo correcto. Es que no es nada. Es que no es nada. Aquí, ya digo, seguramente se demora incluso más con la muestra de personajes, obviamente. Estamos hablando de enseñar 8 personajes, pues por mucho que, como veis, va rapidito, pues se demora un rato, ¿vale? Esto, aunque sé que puede frenar un poquito el tema de la velocidad del vídeo, lo pedí porque entiendo que es obvio, que si no muchos me lo habríais pedido, oye, que muestre personajes, tal. Entiendo que es obvio que si acabas de ver un abismo, pues que como... Entiendo que como a mí te ha dejado un poquito alucinando, quieras ver, pues, qué llevan esos personajes, cómo han buildeados, qué dupes tenían, etcétera, etcétera. Así que creo que vale la pena, aunque sea perder un poquito de tiempo para ver los personajes. Está pasando muy rapidito, si alguno quiere entrar en más detalle, que pause el vídeo sin más. Y lo más llamativo es este new billet, que obviamente no es C0, pero como veis tampoco es C6. Ya se ha visto en el gameplay que no tenía permachorro, que tenía que ir tirando elemental y ulti. Y bueno, supongo que ya debe estar a punto. Ahí está. Pues vamos con el top 2. Vale, pues ya estamos aquí con el top 2, que no es otro que Wazo, nuestro amigo Wazowski. Akira había hecho 196 segundos, 3 minutos con 16. Wazo lo hace en 187 segundos. 3,07. Le voy dando ya. 3,07. Ha logrado rascar 9 segunditos más que Akira. Como veis, el primer equipo básicamente es un Scaramouge, Scaramouge con Faruzhan, con Bennett y Zongli. Y como veis, ahí está Scara pegando sus buenas cebollas. Básicamente, Scara con 3 supports, porque entiendo que bueno, Faruzhan le está bufando, Bennett le estará bufando y entiendo que Zongli lo llevará con tenacidad para bufarlo también. Bueno, como veis, ahí está reventando. Va casi 40, se va a hacer un poquito más de 40 segundos, 41 segundos. Este primer lado se le ha demorado un poquito con Scara, pero bueno, segundo lado no podía ser de otra forma desde que salió. es un abuso Neubilet. Neubilet con Furina, con Yelan y con Beidou. Y sinceramente, voy a decir algo, creo que ha perdido el tiempo. Creo que todo lo que ha hecho, si hubiera empezado, mira cómo baja, mira cómo baja el permachorro. Si en vez de tirar Ulti de Yelan, Elementales, hubiera empezado simplemente con Ulti de Furina y chorritos de Neubilet, probablemente hasta habría acabado antes. Es absurdo lo que mete Neubilet. Uy, ahí se ha comido una galleta con Scara. Lo que mete Neubilet y en este caso, alerta, spoiler, supongo que se ve claro por lo que le dura el chorro. Este es C6. Pues lo que mete Neubilet y durante el rato que lo mete siendo C6, es que realmente yo creo que no hacía nada más. Nada, no se hace nada más, falta más. Yo creo que sinceramente ha perdido tiempo incluso usando a Yelan. Es tan absurdo lo que mete y el tiempo que lo mete que yo creo que el tiempo que ha estado usando a Yelan ha perdido, ha perdido, ha perdido tiempo y ha perdido daño. Aquí, Yelan, nuevamente, sigo opinando lo mismo de antes, sigo pensando. Quizá aquí en este caso, pues, Beidou sí, yo habría hecho simplemente, yo creo que si simplemente haces Furina, Beidou y Neubilet y como mucho si quieres la ulti de Yelan, yo qué sé. Pero mira, es que es tan absurdo. Es tan absurdo. Es tan absurdo. Ya tiene ahí, ya tenía ahí para seguir reventando este cambio. Hombre, que quiera mantener las ultis, pero es que realmente con la elemental. Es que ya veis lo que mete y es que yo creo que pierde tiempo. Yo creo que podría haberlo hecho en menos si hubiera abusado más incluso de Neubilet, pero igualmente los tiempos, como podéis ver, son completamente absurdos. Bueno, aquí tenemos al hidromimético. Ahí está, Skara pegando galletas. Lo bueno es que en los tres abismos, alerta de spoiler, en los tres vamos a ver Neubilet en uno de los lados. Eso era obvio, ya digo, Neubilet está demasiado roto. Pero en el otro lado vamos a ver personajes diferentes. Aquí estamos viendo un Skaramooch, antes hemos visto un ajutado y el último, el que ha quedado top 1 en tiempo, usan personajes diferentes que no os voy a spoilear. No os voy a spoilear aquí, como veis, lo ha reventado bastante facilito. Aquí se viene para juntarlos. Elemental, Ulti, Beidu, Ulti, tiradas elementales, que sí que mete, claro que mete, pero es que llega el otro y dice espera que yo sí que meto, ¿sabes? O sea, pim, 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 ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas. Es absurdo. Es absurdoísimo. Lo de Neubilet, y ahí sigue, mira, vea el chorro, Neubilet, que te vas a quedar seco, hijo mío. Es absurdo lo que mete Neubilet. Bueno, y el vídeo de Guazo dura como dos minutos menos que el de Akira, cuando el tiempo realmente han sido nueve segundos menos en el abismo, o sea, entiendo que el tema de enseñar las cosas va a ser, bueno, es que creo que me está enseñando los artefactos, vale, enseñalos, vale, aquí simplemente enseña las estadísticas totales, el set que llevan, bueno, también está bien, el set que llevan, las constelaciones, el arma y tal, pero, pero no enseña, le falta alguno, vale, pero no enseña cada artefacto qué estadísticas tiene. Bueno, tampoco me parece mal, al final, pues con saber las estadísticas totales, que aquí las tenemos, y el set que lleva, pues más o menos, te puedes hacer una idea, esto es speedrun, ha hecho speedrun de dominio, o sea, speedrun de abismo, perdón, y ahora speedrun de mostrar personajes, ojo guazo, on fire, guazo on fire, vale, ya se acaba, lo voy a parar aquí, vale, pues guazo top 2, y vamos con el top 1, al menos en tiempo, os dejo a vuestra elección, que decidáis, si es el top 1, en vuestro corazoncito o no, porque ya digo yo, que hay cosas raras, vale, ya estamos aquí, con el que digo, que es top 1, al menos en tiempo, de level, 146 segundos, 2 minutos, top 3, Akira, 3 minutos, 16, top 2, guazo, 3, 0, 7, y el único que ha podido bajar de 3, 2, 26, de level, ahora, voy a poner el vídeo, os dejo, a vuestra opinión, y como veis, os he dicho, que aquí, iba a haber otro personaje diferente, en este caso, el primer lado, es con Linney, ojo, el Linney, lo que disfruté viendo yo este abismo, el Linney este, lo que mete, madre mía, mira que cebollas, mira como baja la máquina, es brutal, es brutal, vale, pero ya digo, no voy a spoilear el que, me ha parecido, simplemente, sospechoso, lo dejo, para que lo veáis vosotros, y probablemente, se os quede la misma cara, que a mí, de, ¿eh? ¿cómo? aquí como veis, Linney sin más, destrozando, galletas de casi 200k, es brutal, es brutal, y segundo lado, pues no podía ser de otra forma, el amigo Neubilet, con Albedo, y con Zongli, como veis, es absurdo, o sea, ahí está, pum, 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 chorrete que te crió, pim, 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 va bajando, seis días soltando chorro, sin más, primer lado, completado, hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien, vamos con el segundo lado, disfruto un montón, sinceramente, lo que más he disfrutado del abismo de Delebel, es de este Linney, o sea, me parece, espectacular, qué lástima que ahora justo, el parche que viene, en la 4.6, vuelve Linnet, vuelve Linney, perdón, vuelve Linney, pero, pero claro, compartiendo con el otro banner de Mami Arlequino, Linney, espero que entiendas que te voy a esquipear, aunque me gustaría sacarte, pero, Arlequino es Arlequino, aquí vais a ver, lo que mete, PIM, 190K, PIM, PIM, yo que sé, una borrada, 150 y 60, absurdo, Linney, absurdo Linney, pero quizá, más absurdo, Neubilet, sin más, a ver, es espectacular, es espectacular, una vez dicho esto, de level, salvo que ser la única persona del mundo, sin huesos en la muñeca, tengas una muñeca de goma, que te permita realizar estos giros, huele mal, huele mal, lo he dejado igualmente, porque me parece espectacular, me parece espectacular lo que hace Linney, y vas a ver contra un enemigo de Hidro, lo que puede hacer el amigo Linney, mira, es que de verdad, en cuanto tenga, y ahí la tiene, mira como baja, mira como baja, pim, 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 17, 18, 19 segundos, a tu casa, es absurdo, es absurdo, perdón que me ahogo, es absurdo, y esto, pues bueno, aunque entiendo que habrá ahí, alguna trampilla, pues oye, también se me hace gracioso, sinceramente, ahí lo veis, el gira gira, el gira gira, y ala, a tu casa, en 30 y qué, 38, en 38 segunditos, la 12-3, lista, en fin, tenéis el top 3, 3-16 para Akira, segundo guazo 3-07, primero de level 2-26, dejadme en comentarios, qué es lo que os ha parecido más espectacular, de los 3, los 3, la verdad, que han sido espectaculares, han tenido yo creo todos, cosas dignas de mención, en lo particular, yo, por mucho que sea muy bonito, un nebulet girando, o un nebulet normal, soltando chorros sin más, y destrozando, a mí, me ha conquistado, este linei, tengo que reconocer, el linei, de level, me ha conquistado, aquí está, bueno, enseñando, enseñando los artefactos, etcétera, etcétera, se demora bastante más, nuevamente, en la muestra de personajes, de artefactos, y tal, que en lo que es el abismo en sí, está bien, está bien, lo pedí yo, porque insisto, si no lo hubiera hecho, estoy convencido, que muchos habríais dicho, sí, muy bonito, pero, y los personajes, ¿qué? pues aquí los tenéis, aquí los tenéis, ya digo, me ha parecido espectacular, ha habido un montón, pero un montón, ya digo, me han enviado más de 30 vídeos, un montón más de abismos, con unos tiempos que, obviamente, no llegaban a esto, porque estos son los top 3, pero se acercaban bastante, bastante, en plan, pues, 3.30, 3.40, 3.50, 4 minutos, que sigue siendo una, una burrada, gracias, de verdad, gracias a todos, por el esfuerzo, y la molestia, de enviarme, de enviarme vuestros abismos, ¿vale? Como podéis entender, pues, tenía que elegir únicamente, unos pocos, en este caso, he decidido que sean 3, porque aún, aún con estas, entiendo que el vídeo se va a ir a casi, casi, entre 20 minutos y media hora, tranquilamente, si hubiera metido más, pues, habría sido más que un vídeo, una película, tampoco, tampoco era plan, ¿vale? La verdad, me ha gustado mucho la experiencia, seguramente es algo, que repetiremos, tanto en este formato, de vídeo y tal, como seguramente algún torneito, algún torneito de abismos, con sus vans y sus cosas, yo creo que en un futuro habrá, pero lo primero es lo primero, sabéis que ahora en breve, en apenas 15 días, viene el torneo, el megatorneo de speedruns de dominios, cuando hayamos ya acabado esto, ya empezaremos a pensar la posibilidad de hacer un torneo de abismos, como veis, este new billet, free to play, no sería, pero bueno, es normal, o sea, para hacer estos tiempos, pues obviamente, las C6 ayudan, ¿vale? Espectacular, espectacular, a ver, qué le falta por mostrar, en cuanto queda de vídeo, ya acaba, ya justo quedaba un segundo, ya acaba el vídeo, pues nada, lo dicho, dejadme en comentarios, qué os ha parecido, qué es lo que más os ha gustado de todos, insisto, a mí, Linney me ha conquistado, aunque también me ha gustado mucho, el ajustado de Akira, y el escara de Guazo, con escara, tiene su mérito, tiene su mérito, pero Linney, Linney tiene algo ahí, que a mí me gusta muchísimo, dejadme en comentarios, qué es lo que más os ha gustado, qué os ha parecido, en general esto, si os gustaría verlo más, y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!